Nosotros tenemos estipulado, como dijo el Ministerio de Educación, después de posponer el inicio de clase, a partir de este 4 de marzo, vamos a iniciar con lo que es la inscripción para todos los estudiantes de la provincia, para que puedan acceder al boleto estudiantil gratuito y provincial, como venían siendo y con la misma normalidad de años anteriores. Y a partir del lunes 4, porque uno de los requisitos fundamentales es la contancia de alumnos regular, y esa contancia la consiguen una vez que inician las clases dentro de la institución. Así que bueno, nosotros a partir del día lunes, aquellos que ya puedan conseguir lo que es la contancia de alumnos regular, los esperamos en las oficinas que las tenemos distribuidas. Este año llegamos a 15 oficinas en toda la provincia, para que los usuarios no se tengan que trasladar grandes distancias para poder inscribirse y acceder al beneficio. ¿Cuántos pasajes tienen los alumnos? Eso es, nos vamos a regir por el momento, con el mismo sistema que teníamos el año anterior, con lo que le correspondía, va dependiendo según la fecha en que lo soliciten, no es lo mismo que lo soliciten el primero de cada mes, que lo soliciten el 15, se entiende de que tienen una menor necesidad, y recordamos que los pasajes tienen un vencimiento mensual, así que todos los meses tienen que entrar a la plataforma, solicitar los pasajes, y por mail le van a llegar los códigos que van a canjear en las empresas. Nosotros hoy, el día de la fecha, podemos decir que el servicio del boleto estudiantil gratuito está garantizado. Lo que pueda llegar a suceder, si esta situación agrava, empeora, o cuestiones que puedan considerar otros organismos del Estado, como puede ser Hacienda, eso ya será otro tema de diálogo, pero lo que podemos dar nosotros desde el Ministerio de Educación es la garantía de que para que el día 4, en el inicio de clase, los alumnos puedan empezar a transportarse de aquí en más. González, y el tema de los abonos docentes, que ustedes también intervinieron ahí, ¿cómo lo va a quedar? Está en la misma situación, nosotros damos garantía, de hecho los docentes están solicitando sus pasajes desde el día 16 de febrero, cuando regresaron a las jornadas institucionales, y hasta el día de la fecha se están transportando. Nosotros estamos garantizando eso, pero bueno, lógicamente, estamos en esta situación de incertidumbre de lo que pueda llegar a suceder. Nosotros hemos tenido ya aproximadamente un 90% de incremento en la tarifa, lo que va en estos últimos dos meses, así que bueno, son todos temas que seguramente el Ministro de Hacienda, el Gobernador de la Provincia, conjuntamente con el Ministerio de Educación, van a seguir evaluando y viendo el día a día, que también estamos nosotros así con la situación nacional.